¿Cómo se determina quién califica al programa? Lo que habíamos comentado, que la discapacidad y las limitaciones son dos cosas distintas. Algunos tenemos limitaciones en las funciones de nuestro cuerpo, pero algunos tienen discapacidad. La limitación es cuando tenemos debilidad visual, pero con los lentes podemos ejercer plenamente nuestros derechos, generar nuestra actividad de manera general, no tenemos un inconveniente. Entonces, lo que hacemos es un cuestionario que se llama Preguntas del Grupo de Washington. Esto es un mecanismo que se estableció en Naciones Unidas para poder hacer una medición, digamos, sencilla. Entonces, se mide la funcionalidad del cuerpo de las personas o de las funciones de las personas. ¿Cuánta dificultad tiene para ver aunque use lentes? Entonces, es un semáforo, el rojo no puede hacerlo, mucha dificultad, alguna dificultad o no tiene la dificultad, el color verde. Escuchar aunque use aparato auditivo. Caminar o subir o bajar escalones usando sus piernas. Mover o usar los brazos o las manos. Aprender, recordar o concentrarse. Mantener su cuidado personal. Bañarse, vestirse, comer por sí mismo. Hablar o comunicarse. Entender o ser entendido por otros. Realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales. Y ese les hace estos cuatro preguntas del grado de la discapacidad. Y eso es lo que se anota en nuestra cédula y se hace una valoración.